Yo no podré controlarla, porque son cartas jugadas, el que quiera se la meto y hasta se la reconfiada. La María Juana es bonita y siempre te pondrá alegre, pero si piensas casarte, no te conviene pariente. El que piensa enamorarse, debe pensarlo muy bien, que la blanquea es bonita, tu acudurrea está bien, pero si piensa amarrarse, no creo que le vaya bien. Con la blanca y la juanita, yo gané mucho dinero. Empecé a querer a Blanca y adorarla con esmero, sin darme cuenta que en ella se me va todo el dinero. La blanca y la María Juana son para cerebro suerte. Para poder controlarla no se necesita suerte, hay que tener pantalones y ser muy inteligente. El que piensa enamorarse, debe pensarlo muy bien, que la blanca y la juanita, tu acudurrea está bien, pero si piensa amarrarse, no creo que le vaya bien. La blanca y la juanita, tu acudurrea está bien, pero si piensa amarrarse, no creo que le vaya bien.